Episodio 16 de Respondiendo Comentarios en la Garza Resistente, vamos con la intro y larguemos. Hola, hola, hola Bandurria, querida del canal, es un placer saludarlos. A los que no me conocen, me llamo Francisco y soy el autor de esta aventura que se llama La Garza Resistente. Vamos a ir al comentario donde nos habíamos quedado, acá, de Ángel Palma. En el video de los 3.000 suscriptores me pone, Buenas Francisco, apuntame a tu podcast y la entrevista. Ya me puse al día, mucho trabajo últimamente. Me hace referencia al minuto 11, no sé por qué, ya lo veré. Ahí debe ser cuando comentaba que tenía, estoy craneando esto de agregar una sección en el canal, que sean las entrevistas, y que tengo ganas de hacerlo también en formato podcast, o hacer un podcast por un lado, estoy craneando esto. En el video anterior, creo que, ¿quién fue? René Rojas, creo que fue quien me dijo, a ver, veamos, sí, René Rojas, creo que fue... No, señor normal. Señor normal me pone, me había dicho de hacerlo en formato podcast, y ahí ya me picó el bichito porque es un formato que tengo ganas de hacer. Así que bueno, Ángel, quedás apuntado, hermano. Esperá que me organice un poco porque así como vos estás con mucho trabajo, yo también, tengo muchas cosas que resolver y que ocuparme, y bueno, me tengo que organizar, esa es la verdad. Gracias, hermanos queridos, por pasarte. Osvaldo Valle, de 3755, me pone excelente video, jajaja, se me da triste risa. Bueno, Osvaldo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por comentar, y la verdad que si te gustó el video, lo disfrutaste, y te arranqué una sonrisa por ahí, para mí, misión cumplida. Daniel Horacio Braga me dice, sabía que te ibas a hacer reír. Mi reacción fue la misma cuando descubrí el video. Daniel Horacio, en un video anterior, me mandó, en un comentario, me dice, anda a ver esto que es un video de un, digamos, algo muy argentino. Concretamente, un Windows 10, desatendido, que promete ser muy ligero, pero que, valga el juego de palabras, es muy choto. Como decimos en Argentina, se llama choto, que nadie se ofenda, así se llama el sistema, así que, este, Daniel me hizo entrar como un caballo en bajada encima. Este, Seba, Seba, uf, un grande Seba, mira, acá dejó una pequeña contribución, un crack, siempre está apoyando al canal, no solamente como miembro Sudwer, que lo es, sino también siempre apoya, es, la verdad, una cosa que no tengo palabras ya para Sebas. Me pone, qué ironía que la moneda en Argentina, siempre, o casi toda su historia, las monedas tenían o tienen un mayor valor como materia, en vez de su representación legal. Llegar al punto que mil monedas de un peso en material, esté evaluado en 5 mil pesos. Para los que están en otras latitudes, a lo que se refiere acá el amigo Sebas, es que, en Argentina, el valor de la moneda está muy depreciado, y esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. A tal punto que monedas, que no tienen ya valor, no puede, no compra nada con las monedas, este, digamos, monedas de, mil monedas de un peso, ¿sí? Mil monedas de un peso, que su valor legal sería mil pesos, este, te las pagan por el material. O sea, si vos tenés mil monedas en tu casa, te las pagan, pero no por el valor que tiene la moneda, el valor de curso legal, monetario, sino por lo que pesan por el material con el cual están hechas. O sea, es tristísimo. Y sí, es una realidad. Más que una ironía, es una tristeza, Sebas. ¿Qué va a ser? Gracias, hermano querido, y gracias por ese aporte. Sos un crack, hermano. Norberto Jiménez, me pone excelente video, mi querido Francisco. Antes que todo, te comento que volví a Openbox. Volvió en Debian 12 a Openbox. Hasta donde sé, Openbox solo tiene soporte para X11, ¿sí? Tal cual. Y gracias por responder mi comentario. No, gracias a vos. A ver, los canales somos lo que somos por ustedes. O sea, tan simple como eso. Las gracias se las doy yo a ustedes, no al revés. Así que, Norber, grande, hermano. Y buena, buena elección. Openbox, sí, solamente es un gestor de ventanas. Que si lo querés tener, vos tenés que estar en X11. En Paraguayland existe una versión inspirada en Openbox, se llama LabWC. Reds383 dice, Qtile, Windows Manager, funciona en Wayland y X11. Sí, eso es verdad. Qtile está en los dos. Es para el que preguntó lo de Openbox. Solo que no tengo idea si Qtile es Tiling o de ventana flotante. Y que Qtile se configura sabiendo un poco de Python, tal cual. Ahí la info para el que le sirva, gran video. Sí, había una chica, no me acuerdo el nombre, mil disculpas. Pero había una chica, me acuerdo que era una chica que preguntó si existía un Openbox híbrido. O sea, que funcione en X11 y en Wayland. Y yo le contesté que no. Qtile, sí, digamos, trabaja con cualquiera de las dos pilas gráficas. Con tanto X11 como Wayland funciona Qtile. Está escrito en Python. O sea, que dentro de todo, editar los archivos de configuración es de lo más sencillo. No es tan complicado, porque Python es un lenguaje amigable, digamos. Pero sí te aclaro algo. Qtile es Tiling. No es de ventanas flotantes. Se puede configurar, ¿no? Los Tiling Windows como ventanas flotantes, pero pierde la gracia. Pierde la gracia. Así que, por eso yo no mencioné Qtile, porque Qtile es Tiling. Es 100% Tiling y es buenísimo. Es muy buen Windows Manager. Muy bueno. Leandro Vargas me pone, que genial es pertenecer a esta hermosa comunidad. Espero que sigas haciendo videos y poder esperarlos con hartas ansias. ¡Hartas ansias! ¡Qué grande! Sos de Chile, me parece, ¿no, Leandro? En Chile dicen mucho la palabra harto, harto esto, harto lo otro. Esperaré tu review de Ubuntu 2410. Que bueno, que ya salió. Así que ahí la debes haber visto, me imagino. ¡Qué grande, Leandro! Y sí, a mí me encanta la comunidad que se está armando alrededor del canal, porque es toda gente maravillosa. Todas, todos, sin excepción. Hacho195 me pone, jajaja, ese youtuber Tomex, el del video del Windows Chotos, es un hater de Linux. Hizo falsos reviews de algunas distros para tirarle hate, solo para promocionar después sus versiones Tomex OS de Windows modificado. ¡Ah, mirá qué dato que tiró Hacho! ¿Qué vamos a hacer con Tomex, entonces? No, nada, es chiste, es chiste. No, nada. Bueno, que Tomex siga haciendo lo suyo, jugando con sus Windows modificados, con sus Windows desatendidos. Nosotros estamos muy cómodos acá en Genio Linux sin necesidad de tener esas cosas bastante inseguras, por cierto. Los Windows desatendidos le meten mano de tal forma que, la verdad, yo no entraría a mi home banking desde un Windows desatendido. Así se los digo. Cluster me pone, aguante la garza, aguante Cluster, aguante Nuke, aguante el frío, aguante, para vos hermanos, aguante, mucho aguante para vos, que hay que estar ahí con ese clima. Así que, nada, abrazo grande Cluster. Jaime Sánchez, saludos, saludos, puso Gary, se ve que el autocorrector le quiso poner garza y puso Gary. Prefiero los Tile Windows Managers por su filosofía diferente. Perfecto, eso es lo lindo que tenemos acá, hay de todo para todos. Yo siempre digo que los Tile Windows Managers son un viaje de ida. Después cuesta mucho volver a los entornos y a esas cosas, desde pavadas, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poquito estaba usando Genome. O sea, estaba usando Sway y me pasé a Fedor un ratito y estuve también en Debian, otro pequeñito instante. Estuve viendo también Sorin, que al final no hice video sobre Sorin, pero la verdad que me sorprendió Sorin 17.2. Espectacular, pero que me pasaba que todo el tiempo, Super Q, y me olvido que Super Q no está configurado así para cerrar la ventana. Entonces todo, llega un punto que uno se pone, se automatiza. Así que por eso digo que es un viaje de ida los Tile. Señor Normal me pone, un abrazo crack. He disfrutado mucho con este video, abrazo de dos, abrazo grande, hermano. Me encanta y me alegra que me digas que la pasas bien y que soy de una compañía, una humilde compañía en un ratito en sus días. Acá René Rojas me pone, saludos señor Francisco, buen video pendiente del 11. Ah, claro, porque me contestó en el número 10. Bueno, ya estamos en el 16, hermano. Mirá vos cómo estamos avanzando sin parar. Javier Echesarreta me pone, saludos Garza. Soy Linuxero desde hace tres años y disfruto de aprender siempre cosas nuevas aquí en tu canal. Bueno, me alegra, me alegra hermano. Te cuento que arranqué en Linux con Manjaro y me gustó. Luego probé Kubuntu en busca de algo más estable, ya que uso la PC para desarrollo y creo haber encontrado la distro ideal para mí. Más tarde me aventuré a probar otras distros como Debian, Fedora y Arch. Todas muy buenas, aunque ninguna terminó de brindarme la mejor experiencia de integración con mi gráfica en Nvidia. En el medio también pasé por Linux Mint, que es una gran distro, pero usándola por un tiempo terminé de darme cuenta que me gusta KDE. Así que volví a Kubuntu 24 LTS, donde tengo todo lo que necesito y estoy totalmente a gusto. Bueno, primero, gracias, gracias por dejarnos este comentario que le sirve a mucha gente. Sin ir más lejos, en un video anterior me habían preguntado qué distro recomendaba para programar. ¿Sí? Concretamente era para desarrollo web. Y bueno, yo les decía, sí, cualquiera te va a servir, pero vos acá ya estás dando una opinión de primera mano. Yo no soy desarrollador. Entonces vos ya estás dando una opinión de primera mano. Así que por lo que se conoce como opinión, por autoridad, acá quisiera que todo el mundo que sepa o que sepa de alguien que necesite una distro para programar, Kubuntu es tu recomendación. También escuché a otra persona que me viene a la memoria, no me acuerdo quién era, pero que me había comentado que Sorin también le dio grandes resultados y también lo usaba para programar. Así que tengan en cuenta esos datos, ¿sí? Esto es fantástico, digamos que entre todos nos tiremos esos tips que por ahí les sirven a mucha gente. Moonlight Eros. En el video de Arch Linux y Hyperland me pone buen video mi Garza. Tengo una pregunta. ¿Hay documentación aparte de la wiki de Arch para el paso a paso de la post-instalación? Estoy intentando construir mi Arch puro, pero hay demasiadas opciones para cada feature que no me da la vida para leerme la documentación de todo. Aparte de que hay tantas cosas para instalar que seguro alguna cosa básica se me pasa, como el control de volumen por teclas y se ríe. ¿Sabes lo que pasa, Moonlight? Que para lo que vos estás haciendo, el camino que vos estás emprendiendo, que además te felicito porque hay que tener agallas, yo creo que la wiki de Arch es imprescindible. Así te lo digo, imprescindible. Te podés apoyar en videos de youtubers, buscá youtubers archeros que tengan muchos videos de Arch puro y duro. A ver, a ver, se me viene a la cabeza DistroTube, bueno, los que yo conozco están en inglés, eso también es un tema. Pero, a ver, Distro, LinuxTuber, archeros que hagan ese tipo de instalación así, apoyate en ellos. Pero la wiki de Arch, hermano, es una condición, te diría, sine qua non. Más que encima no hay excusa porque está traducida al español. Entonces, nada. La wiki de Arch, aparte, es un libro abierto, es una enciclopedia, hermano, es de lo mejor que hay. Así que ese paso, querido amigo, yo te diría que trata de darlo porque es fundamental. Es fundamental, vas a aprender un montón, vas a aprender un montón. Y sí, es fundamental. Hacelo por ahí, apoyate en otros LinuxTuber, apoyate en blogs, pero la wiki es como la Biblia, ¿sí? Así que tratá de meterle por ahí. Ángel Palma me pone interesante en esto que yo comenté de la distro que estoy actualmente, ¿sí? Que es Arch con un script de un LinuxTuber, ¿sí? Que ya preconfigura Hyperland y la verdad que queda muy lindo, muy, pero muy lindo. Mijian Aventura. Nuestro querido amigo Mijian Aventura me pone bien otro clásico del canal, Mijian, ya. Porque Mijian siempre está, siempre, siempre está, es como, aunque no lo veamos, es como el sol. Así que ahí está siempre Mijian viendo los videos y apoyando, no solamente a mí, a todos los LinuxTubers. Está siempre en todas, Mijian, un crack. Técnicoff me pone, interesante Hyperland, pero a mi edad queremos cosas que anden bien. Arranqué con Mandrake allá por los 2000 y no andar probando cosas. Capaz para chusmear algo diferente, pero siempre voy a lo aseguro como Mint. Saludos Garza. Te entiendo perfectamente, Técnicoff, y te digo algo, te voy a hacer una opinión. Esto te digo que anda muy bien, ¿sí? O sea, esta combinación de Arch con este script salió andando, lo único que hice fue traducirlo. Hasta ahora no le toqué absolutamente nada porque anda muy, muy bien. Los scripts son súper transparentes, podés verlos, podés mirarlos, qué es lo que hacen. Nada, nada raro. La verdad que maravilloso el trabajo que hizo este muchacho. Te invito a que lo pruebes. Y bueno, es una invitación con un poco de malicia porque yo sé que es un viaje de ida a los Tailing Window Managers. Así que está en vos, la decisión es tuya. Abrazo grande, Técnicoff, querido. Felipe García, a mi segundo video tome su me gusta. Buen hombre, gracias querido Felipe García. Y lo recibo con total alegría a su me gusta, que este también es otro de los que está ahí siempre, del otro lado de la pantalla, apoyando. Así que un abrazo, crack. Osvaldo Valle, presente, me pone. Saludos a Salta, la linda desde la Perla del Atlántico. La Perla del Atlántico es Mar de Plata, ¿no? Creo. A ver, vamos a poner. ¿A qué ciudad se le dice la Perla del Atlántico? Es Mar de Plata, creo. Mar de Plata, sí, está bien, está muy bien. Mirá vos, Marplatense, acá el amigo Osvaldo. Qué linda ciudad, qué hermoso. ¿Podés creer que yo no conozco Mar de Plata? Es una de las cosas que tengo pendiente en mi vida, ir a Mar de Plata a mojarme los pies un poco ahí. Abrazo enorme, querido. Andrés Hack, me pone. Excelente video, muy buen script. Debería intentar probarlo ya que también estoy en Arch, Garuda Linux y ver cómo va. Pero promete mucho. Sí, probalo, ya estás ahí en ese mundillo, así que no te va a costar nada dar esos pasitos. Probalo, hacerme caso que te va a hacer una locura. Es más, yo vi el Garuda, el Hyperland de Garuda y este le pasa el trapo. Así te lo digo. Nahuel. Buenas noches, Francisco. Yo también uso AutoCPU FREC en mi ThinkPack E16, pero lo uso en el perfil PowerSafe y me da muy buen rendimiento de batería. ¿Recomiendas probar el default? No, yo también lo uso en PowerSafe, te aclaro. Ese día, no sé por qué lo dejé en default, porque recién estaba instalado quizás, pero yo también lo uso en PowerSafe. Me extiende la duración de la batería, me controla muy bien la frecuencia del CPU y por lo tanto no levanta casi temperatura, con lo cual los ventiladores trabajan lo justo y necesario. Así que, sí, sí, yo también lo uso ahí. Lo que pasa es que por ahí si necesitas músculo, bueno, liberalo un poco, pero después vuelvo siempre a PowerSafe. Ismael Tunas, saludos, excelente video, ¿podrías publicar tu propia versión del script con los programas a tu medida y en español? Sí, se puede publicar esto, ¿podrías subirlo a un GitHub? Obviamente con el permiso del creador, ¿no? O si no, de última se los paso por privado. Yo creo que esas cosas, creo, no sé si, a ver, por ahí no estoy infringiendo ninguna norma ni nada por el estilo, pero me parece por una cuestión de delicadeza que estaría, le pediría permiso, digamos, al creador para decirle, mirá, yo los hice, los pasé a castellano, si me permite subirlos a un GitHub, siempre haciendo referencia a él que es el que los hizo, ¿no? Pero sí, y si no, por privado, tranquilamente, sí, ahí no tengo problemas, te los paso sin ningún drama, Ismael. La verdad que sí. Y si no, otra cosa, invito a que ustedes lo hagan. Es muy fácil empezar a familiarizarse con los archivos de texto que son de configuración de Hyperland o de cualquier window manager, y una forma muy interesante de hacerlo es empezar a hacer traducciones, claramente sabiendo traducir, o sea, conociendo el idioma que van a traducir al español. Pero es una muy buena forma de empezar a familiarizarse con los scripts. Así que, cualquier cosa, te los paso por privado, me diste una idea de preguntarle al creador de Ultimap, y si no, también, como te digo, te invito a que abras un script, te hagas una copia de seguridad por la duda, y empieces a meterle mano, y vas a ver que es algo, dentro de todo, sencillo. José, programador 8652, me pone, saludo, el script funciona detrás de un proxy, no, detrás de un proxy, si funciona detrás de un proxy, no, 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 igual, no sé a qué te referís, si funciona detrás de un proxy, no, 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 no funciona detrás de un proxy, no sé si te referís a dónde, porque trae todo de GitHub, digamos, para la instalación, trae todo de GitHub, y después utiliza el script, digamos, son comandos de Pac-Man, para instalar cosas desde, algunas desde AUR, que las es desde J con J, y otras desde, con Pac-Man mismo, digamos, este, así que, no sé si, no sé si te aclaré la pregunta, querido José. Mester Jui, me pone, la última vez que miré Nemo tenía dependencias de Cinnamon, sí, arrastra, arrastra dependencias de Cinnamon en algunas, pero, ahora, en Arch, creo que la versión que instalé, es, viene Nemo solo, este, y lo que sí después tenés que ir instalando son algunos plugins de Nemo, para tener, abrir el terminal aquí, la integración con X-Archiver, o ese tipo de cosas, o File Roller, mejor, Nemo File Roller, son pequeños, digamos, paquetitos extra, que tenés que instalar, si querés que tenga una funcionalidad más completa. Jorge Antonio, 2965, me pone, excelente amigo, mil gracias desde Lima, Perú, abrazo grande, hermano peruano querido, tus comentarios siempre acertados, solo una consulta, ¿qué nos puede decir respecto a OpenSUSE como servidor de producción? Un fuerte abrazo, mira, ¿qué puedo decirte? Que no es una opción, a ver, no digo que, yo, yo no la vi, yo acá, donde yo me muevo, siempre fue Debian o Centos, y bueno, ahora ya Centos no está más, es Rocky y Alma Linux, este, digamos, son las dos grandes ramas que se utilizan, OpenSUSE como servidor, igual tengo entendido que en el mundo tiene, digamos, una aceptación interesante, pero no sé si OpenSUSE o SUSE Linux, me parece que es más bien la distro mamá, que es SUSE Linux, que sí, para servidores, también tiene un buen trabajo y una, digamos, una buena instalación, ¿no? entre los SIS admins, pero SUSE es, tanto SUSE como OpenSUSE son productos increíbles, son maravillosos, así que podés jugar tranquilamente y meterle con SUSE, yo, particularmente yo, me quedo con Debian y Rocky en ese orden, ¿sí? Pero SUSE, OpenSUSE es una grandiosa, disto con un soporte atrás impresionante. Daniel Díaz, 2093, me dice, te hiciste mayor, ja, 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 yo también estoy con Hyperland, yo lo sabía, no tengo Wayward, tengo, usa Woffy en lugar de Rofy y Mako para notificaciones, yo uso Danst, todo con scripts y terminal va configurada para mi flujo de trabajo particularmente, después te hago un mini video para que veas mis dots, dale, dale, te tomo la palabra, ahora, hacedme el mini video, no sé, me lo vas a mandar por, lo podés mandar por Telegram o por mail, depende del tamaño del video, por ahí a lo mejor de últimas me haces por alguna plataforma tipo WeTransfer, alguna cosa de esas y así lo veo funcionando más que nada, después si querés lo saco por el canal, si vos me das tu permiso, así que gracias Dani, me parece que vos sos crack de verdad, o sea, vos sos programador, sos crack en serio, o sea, esas cosas, me imagino lo que debe estar tu Hyperland, una locura. No Alberto Jiménez, me pone, excelente video amigo Francisco, te quedó hermoso el Hyper, no me quedó a mí, lo hizo otro, yo lo pasé a español nada más, posta. Francisco Garrido me pone, buenas, lo que no me gusta de Hyperland es que el gestor de archivos, independientemente de cuál sea, tú, un Arnemo o un Nautilus, hay que tener cuidado a la hora de copiar archivos, desde la partición a otra unidad de disco, no copia los archivos sino que los mueve y te quedas sin los archivos en la partición de la otra unidad de disco, prefiero ZFX, ahora estoy en River, otro Window Manager. Buen tutorial, gracias por compartir. Bueno, Francisco, en primer lugar te cuento que yo no tuve ese problema y yo trabajo con mucha gestión de archivos, pero no mucha, muchísima gestión de archivos en mi trabajo. No tuve problema, sinceramente, cuando le doy copiar, copia y cuando le doy mover, mueve, como tiene que hacerlo, no me pasó eso, inclusive trabajo con discos externos también, así que no tuve inconvenientes. La verdad que qué pena, a vos te pasó, encima me decís que probaste tú un Arnemo, un Nautilus, yo actualmente, este script viene con Nautilus, yo le mandé Nemo y no tuve problemas, sinceramente no, la verdad que no puedo decir nada. Ahora, estás en Zway FX, espectacular, Zway FX es uno que yo quise probar, pero me pedía Debian Trixie y yo en ese momento estaba en Debian y no quería usar Trixie y no lo podía instalar. Y River, no lo conozco tanto a River, es conocido, o sea, de nombre, pero no lo conozco tanto y la verdad que yo como buen hincha de River tendría que conocer el gestor de ventanas River, pero bueno, no es el caso. Así que buen dato, hermano, gracias, gracias por pasarte. Y vamos con los últimos tres comentarios, el de Miquel Ubuntero que me dice, como de costumbre, muy buen video, muchas gracias Miquel, yo hace poco ya probé Arch y no pude acostumbrarme, sí, está bien, supongo que ya tengo una edad y son muchos años punto de... Bueno, a mí me pasa un poco también lo mismo, quizás sea un tema de edad, Miquel, nosotros más o menos somos de la misma edad me parece, así que capaz que tengamos ese tema. Igual yo ahora estoy en Arch y la verdad que estoy más que contento, lo que sí por ahí me cuesta acostumbrarme es que haya tantas updates todo el día, a la mañana, al mediodía, a la siesta, a la tarde, a la noche, updates, 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 y bueno, le tengo un poquito de miedo a dejarlos acumular, así que termino de grabar ahora y voy a meter acá ahora un update del sistema. Tecnoysoft me pone, aunque no soy de atajos de teclado y prefiero el escritorio clásico, me ha gustado, saludos. Bueno, sí, tecno, a ver, esto es así, no se trata de una cuestión de... A ver, yo creo que mucha gente cree que es como obligatorio ir al mundo de los Windows Managers, ya sea flotante, styling y demás, como una cuestión de evolución, de ir conociendo más. Sí está bueno que conozcas, sepas qué hacen, está bueno que por ahí te animes algún día a instalarlo para probarlo, modificar algún archivito, alguna cuestión de configuración, pero no es que tenés que seguir una ruta evolutiva y culminar inexorablemente en el Windows Managers, no. En Genio Linux la variedad está para que justamente la gente diga, a mí me gusta Genome, que a mí me encanta Genome, a mí me gusta Genome y me voy a Genome, y si quiero algo más clásico me voy a Cinnamon y si quiero algo clásico y liviano me voy a XFC y si quiero algo donde tener el control absoluto de la personalización me voy a KD y así hay para todo. Así que, si a vos te gustan los escritorios clásicos, métele que son pasteles y que nadie te diga lo que tenés que usar. Así que nada, bueno. Y voy a meter uno más acá de Hacho que me pone, imagínate hacer todo eso manualmente, no, es que sabes que cuando estuve editando los archivos para ponerlos en castellano, que no es algo que lo haga en un día, o sea, yo ya me acostumbré a hacerlo a medida que voy encontrando, o sea, yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, en el instituto que yo trabajo con mi mujer. Y por ahí estoy haciendo algo y pum, me sale una notificación que me tira un mensaje en inglés. Entonces ahí termino de hacer lo que estoy haciendo y agarro, busco, no sé, por ejemplo, si fue el script de actualizaciones, me voy al script para ver dónde está la línea que dice notify, send, y ahí pum, cambio y lo paso a castellano. Entonces pasó de decir, the update is complete, a poner la actualización ya se completó, o ya finalizó, o ha terminado satisfactoriamente, vos le ponés lo que se te dé la gana. Es más, vos podés ponerle que diga, ya está crack, listo, seguí trabajando. Vos le podés poner que te mande el mensaje que se te ocurra. A medida que vas haciendo eso y vas viendo y encontrás las carpetas en la .config, en la .local, inclusive hasta en la misma etcétera, para por ejemplo el archivito de este, el archivito de apagado, que no me acuerdo cómo se llama, Wlogout, el Wlogout lo tenés que modificar desde el etcétera, o sea, desde la raíz, etcétera, para que te cambie algunas opciones y así. O sea, es como que es increíble el trabajo del chabón. Es increíble porque tiene una cantidad de archivos y ni hablar de las cosas propias que le agregó. Así que, la verdad, yo lo vuelvo a aplaudir, un genio. Esa clase de gente que se toma ese trabajo, la verdad que para mí son unos maestros. Lo mismo que Leo Markov con el script de Openbox, que se tomó un laburo impresionante. ¿Qué quieren que les diga? Son genios. Bueno, gente querida, con esto finalizamos la edición 16 de Respondiendo Comentarios. Así que, nada, espero como siempre que lo disfruten. Que, nada, que hayan pasado un buen momento, haber estado ahí y ser un poco una compañía para ustedes. La verdad que a mí me llena el corazón. Así que, nada, me voy despidiendo, como siempre, diciéndoles un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa noche. Y, bueno, sean felices. Sean felices y aprendan geniulinos. Esa es la cuestión. Abrazo grande. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!